¿Mediación vecinal? ¿Soluciones más simples y expeditas a problemas domésticos? A nosotros llegan casos espontáneos como ruidos molestos, tenencia responsable de mascota, ley de copropiedad, muros medianeros, follajes de árboles y de ahí empezamos a trabajar escuchando a la gente. De esta forma, el Centro de Mediación Vecinal otorga soluciones simples a problemáticas originadas en la vida en comunidad. Así, conocimos el caso de Mario Morales y Senel Nieto, quienes luego de intentar formar una empresa, terminaron distanciados, la sociedad finalizada y con varios conflictos de dinero. Finalmente, ambos reconocen la labor que ejerce este centro, ya que pudieron concretar en pocos días una solución. Encontré una muy buena recepción y creo que esta oficina, este departamento de la municipalidad, no sé si en todas las comunas existe, pero yo creo que es fundamental realmente para ayudar a la buena convivencia de muchas personas. Me parece un muy buen sistema, me parece muy positivo, buscar a todos, todos los vecinos pudieron lugar a la que se evitarían mucho para los ratos, muchas acciones legales que son muy engorrosas. Quien ejerce la mediación en este caso, destaca que poner la atención en los vecinos, mientras ellos pongan la disposición al compromiso pactado, es fundamental para la obtención de soluciones rápidas y eficientes. Creo que hay una validación profesional, hay una validación también de la oficina de mediación y por supuesto que de la gestión del alcalde, que en este caso es el que motivó y continúa con el proyecto y el programa de la oficina de mediación vecinal y comunitaria. Gracias.